Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Y bueno, sigue la turbulencia en la Argentina, el dólar sigue siendo noticia, ahí superando de nuevo los 40 pesos, el Banco Central saliendo a intervenir también fuertemente, luego una semana que aparentaba mucho más tranquila, pero ¿qué pasó? Llegaron noticias de los Estados Unidos, esta especie de si tenemos que hablar de la convertibilidad o dolarización, que mientras la cosa tenía que estar más tranquila, le volvió otra vez una jugada en contra al gobierno. Bueno, ¿cómo va a estar la agenda esta semana? Bueno, esta semana, la que viene, ¿no? Obviamente va a estar el foco en el tema de la renovación de las LEVAC en medio de un dólar que sigue bastante inestable. Vamos a estar hablando de lo que sigue en la economía argentina, hoy nos va a estar acompañando el ex ministro de Economía, el señor Ricardo López Murphy. Y también otro tema que vamos a estar tratando hoy, nos vamos a meter en la parte de inversiones. Un dato muy importante y relevante que todos los inversores siguen es que la bolsa está recuperando, los bonos han recuperado, los bonos principalmente en dólares, y el riesgo país, al margen de lo que está pasando con el dólar, volvió a caer y está cayendo, si quieren, un poco más fuerte de lo habitual. Sigue estando alto el riesgo país, pero está cayendo. Así que te vamos a contar opciones de inversión en este momento, opciones en pesos para dolarizarte, porque sabemos que todos los argentinos se siguen dolarizando. Bueno, Mechi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Estás contento? Bueno, contento, mira, me dijiste. Contento, estamos felices y agradecidos con Aptra por la nominación, por primera vez, era esperado, ¿eh? Ahora hay que decirlo, no dijimos nada cuando no nos habían nominado, la verdad estaba muy esperado, muy agradecido, bueno, al canal, a todos, así que ahora que estamos nominados, obviamente queremos ir a ganarlo, ¿no? Claro que sí, bueno, felicitaciones. Y también no solo que hacemos con los pesos, sino el otro programa que me toca conducir, Historias que Inspiran, así que un doblete, súper feliz, así que vamos a cruzar los dedos. Felicitaciones, Mariano, muy merecido. Felicitaciones a todos, ¿no? Bueno, todo el grupo, sí. Sí, bueno, y como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que manden sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios también, lo pueden hacer a través de las redes sociales, estamos en el Facebook, ¿qué hacemos con los pesos? Y si no, también en el Twitter, ¿eh? Arroba, ¿qué hacemos pesos? Bueno, muchas gracias. Primero, saludar al equipo de siempre, Carlito González Prieto, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones también a vos también por Martín Fierro. Felicitaciones a ti. Bueno, novedad del campo, ¿no? Sí, va a poner de vuelta el campo, salvo a las papas, Mariano. Bueno, voy a contar cuánta plata va a entrar por retenciones, cuánta plata va a recibir el ingeniero Macri solo por retenciones en lo que resta del 2018 y en todo el 2019. Este dato es muy importante porque va a ayudar a que no se dispare todo el tipo de cambio porque son dólares genuinos que van a entrar a la economía argentina por la exportación, pero el dato fuerte es la plata que va a entrar por retenciones, por estas nuevas medidas que tomaron hace algunos días. Muy bien, Lío. Y también esta semana viene el semáforo. Bueno, también, de nuevo, ya que lo hicimos, felicitaciones por el Martín Fierro. Gracias, Mariano, a todo el equipo. La verdad es una combinación, ¿no? Muy importante. Sí, semana complicada, como vos decías. Se viene también una semana importante con medidas del BSRA tendientes a intentar frenar y achicar el volumen del EVAC pensando en diciembre en el EVAC 0. Después vamos a analizar también complicaciones en la industria y, al margen de eso, también vamos a ver algunas oportunidades sobre el negocio inmobiliario, sobre todo en lo que es la construcción. Bueno, perfecto. Le pido a la PRODU que me vaya preparando la frase de Rogelio Frigerio, que la vamos a estar hablando ahora con Ricardo. Bueno, Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenido. Siempre un placer. Felicitaciones de nuevo por los dos programas. Bueno, muchas gracias. Aunque sea ganar uno, ya nos quedamos contentos. Bueno, Ricardo, tenemos muchas novedades. Mira, quiero hablar con vos. Se lo vamos a ir metiendo de lleno. Esto es un pequeño análisis. Son las cuatro patas que el gobierno tiene que arreglar. Es decir, cuando el gobierno asume que estas son las cuatro patas. La financiera, la económica, la política y la social. Cuando el gobierno asume, si querés, el tema político no era un problema, el tema social tampoco y, si querés, tenía el problema económico y financiero. Hoy tenemos las cuatro patas torcidas. Quiero decir, esta es la realidad. Hoy nos estamos preocupando del tema financiero porque si no nos ocupamos de lo financiero, no nos podemos ocupar de lo económico. Y en el medio tenemos lo político y el tema social que no puede esperar a resolver ni lo financiero ni lo económico. Entonces, este es el problema que hoy tenemos grave de toda la economía. ¿Cómo lo ves este momento por inesperado? Nosotros hemos, ha venido al programa muchas veces, siempre. Vos fuiste uno de entrada que dijiste que no te gustaba, que todo, pero yo creo que no te imaginabas esto tampoco. ¿O sí? Hubo, yo diría, los resultados fueron peores que creo que los que todo el mundo. No, no, no. Yo desde el primer día discrepé fuertemente con lo que se hacía. Discrepé porque a mí, por razones que son muy profesionales. O sea, yo no discrepo porque me gusta donde deja de gustar una persona. Yo discrepo por cuestiones profesionales. Lo primero es que yo no veía que se explicaba la herencia que se recibía. En cualquier tema, en cualquier empresa, en cualquier gobierno, en todos los... Yo ya soy grande de edad, he vivido y trabajado en muchos países del mundo. Nunca había visto que alguien no explicara de dónde venían y cuáles eran los problemas que tenía que enfrentar. En segundo lugar, el gobierno propuso déficit que eran imposibles de financiar para la Argentina. O sea, la Argentina no tiene mercado financiero. O sea, tiene un mercado financiero, pero es un décimo del de Estados Unidos. Entonces, el mismo déficit que en Estados Unidos es 5% del crédito, acá es 60% del crédito, que fue lo que pasó el año pasado. Si queríamos financiar el déficit, en el mercado financiero se te quedaba sin crédito toda la economía. Es así. No tenemos mercado capital. O sea, ¿por qué Uruguay puede tener letra del Banco Central, Chile, Perú, Colombia, México y nosotros no podemos? Porque los quienes destruyeron el mercado capital. A no haber fondo de pensión no hay mercado capital. Acá, por ejemplo, el martes. El martes tenemos el vencimiento. ¿Qué va a pasar? Vamos a suerte y verdad. Que vendrán, renovarán, no renovarán. Y si no, eso no ocurre en ningún otro país del mundo. Por esa razón, por esa razón, no se puede hacer déficit acá de las magnitudes del 7, 8% que el gobierno planteaba. Si se hacen esos déficits, que lo expliqué acá hasta el hartazgo, pero lo vuelvo a reiterar. Si hay déficit alto, se financia en el exterior. Eso atrasa el tipo de cambio. Porque yo reemplazo los dólares de la producción y el trabajo nacional por los dólares de la deuda. Atraso el tipo de cambio, jorobo la producción, jorobo la industria exportadora, jorobo el turismo receptivo, jorobo el empleo. Cuando me dejan de prestar, porque se dan cuenta que no voy a poder pagar, tengo que pegar un salto en el tipo de cambio estremecedor. Eso le hace mal a la economía. Le hace mal ir a tipo de cambio muy bajo o tipo de cambio muy alto. No se puede vivir en una coctelera. Por esas razones, yo me opuse desde el comienzo a esta estrategia. Ahora bien, Ricardo Otago, así continuamos con esto. Ya estas cuatro patas las vamos a ir tratando. Hoy tenés uno que, si querés, ¿cuánto caerá en la economía? Esto es un hecho menor que te repercute justamente en todas las patas. 2018-2019. Ya sabemos algo, 2018 se está proyectando una caída del 2,5%. El promedio, ¿no? El promedio, ¿no? El problema la apunta. Exacto, fuerte y cambió del segundo semestre en adelante. Para que la población entienda, la audiencia entienda. En los promedios se hagan los petizos. O sea, digo para entender. El promedio es un fuerte crecimiento del primer trimestre con una caída muy grave en el segundo semestre. O sea, ese número es el promedio. Cuando uno lo mire en la punta va a dar un número mucho más alto que ese. En la punta. Se salvó que veníamos de un arrastre importante. Por eso digo, o sea, eso es muy importante porque la gente siente que la caída no es 2,5. Y no es 2,5 si uno la mira en la punta. En la punta va a estar 5 o 6%. Lo mismo va a pasar, así como tenemos el arrastre. El arrastre que vamos a tener para el año que viene. Por más que la economía, obviamente debería recuperarse un poco, después veremos con qué magnitud, pero ya va a tener un arrastre negativo el primer semestre o el primer trimestre. Ahí viene de nuevo los promedios, para que la gente entienda. La economía cayó a lo largo del año. Aunque levante fuerte, el promedio puede no superar el de este año, aunque levante. Y seguimos, bueno, una vez, que esto ya lo sabemos, se dio lo del año par recesión, 2012, 14, 16, 18, con la salvedad. Que el gobierno dijo que no iba a ocurrir. Que iba a crecer 3%. Que esto no ocurría más, porque íbamos a tener como era, tipo de cambios flotantes, políticas sensatas. Nada de eso fue cierto. Las políticas fueron mal diseñadas, nos llevaron a una encrucijada, y nos han hecho pasar un muy mal momento a todos los argentinos. Eso tiene que estar y tiene que reconocerse. Tiene que haber un acto de constrición, de reconocer el enorme error que se cometió. Bueno, y ahí me gustaría ir a la frase de Frigerio, no sé si la tenemos ahí a mano. Que es muy interesante y quiero saber si vos la compartís. Estamos demostrando que tenemos el mejor piloto de tormenta en el presidente. Estamos haciendo lo humanamente posible para sostener la calma y retomar la agenda del crecimiento y del desarrollo. Está claro como todo gobierno tiene que buscar patear la pelota afuera y hacerse cargo lo menos posible, ¿no? Pero sí que en este momento, yo escuché al presidente, habla de tormenta, de todos problemas externos. A mí cuando hablan de tormenta, me dicen, ¿se acuerda la pantera rosa que le llovía solo a él? Es una tormenta que le llovía solo a la Argentina. Eso no es cierto. La región no está en tormenta. La región, por suerte, está razonablemente bien. Pero, Ricardo, también tengamos en cuenta que con una soja a 300 y pico de dólares no era lo mismo que una soja a 650. Eso es la herencia. No, eso es un contexto internacional. No, esa es la herencia. Porque la soja cae en el segundo semestre del 2014. De alrededor de 600 a algo así como 300 y pico. Y si, digo, no todos los males vienen de afuera, pero si Estados Unidos sube las tasas también, demasiado no ayuda. Pero eso no subió mucho. No tuvo mucha suerte con el viento de cola. Si uno mira los números con cuidado, porque negar la realidad no nos ayuda. Lo primero que hay que reconocer, se cometieron grandes errores. El único país que ha volado el riesgo país es este. No le pasó a los otros. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Por mala praxis. Los pilotos de tormenta que tratan de salir de tormentas que las personas sensatas no se hubieran metido, a mí no me causa ninguna gracia. Digo, para que entendamos el... ¿Y cómo lo ven, teniendo en cuenta que, obviamente, que el mismo gobierno tiene que defenderse a sí mismo? Esto está claro. ¿Cómo lo ven hoy afuera a Macri? ¿Es el mismo que veían al principio? Que hablaban todos... Yo diría, a ver... ¿Cómo ven a la Argentina? El resto del mundo es público y notorio, que está en una actitud de fuerte apoyo a la Argentina. Es muy notorio en la administración americana, es muy notorio en las administraciones europeas, es notorio en China, es notorio en Rusia. O sea, es lo único que no discrepan ni Putin, ni el líder chino, ni Merkel, ni Trump... Hay que apoyarlo. ...en ayudar acá. Así que la ayuda que hemos recibido es bienvenida y descomunal. Descomunal. Lo cual hace más complicado, porque, digo, sin ayuda, a veces uno se mete en lío. Pero acá hubo una ayuda extraordinaria. ¿Nosotros estamos a la altura de esa ayuda hoy? ¿O seguimos cometiendo errores? Bueno, ¿qué es lo que se ve claro del programa de junio que está en revisión? Porque no dio los resultados que se esperaba. A mí me parece que ahí hubo dos cosas. Una, la primera, que falta financiamiento. O sea, cuando falta financiamiento, que uno quiere tener déficit y que no consigue quien se los pague. Entonces, por eso el gobierno va a la negociación diciendo ofrezco reducir los déficits, porque obviamente me falta plata y eso no lo puedo tolerar. La segunda cosa que hizo el gobierno fue, al revés de lo que decía el acuerdo, vender sistemáticamente dólares. El acuerdo decía que no vendían. Y este es un punto crucial, porque ¿qué es la clave del problema que enfrentamos? Si la audiencia me entiende esto, va a entender el núcleo del problema. Nosotros nos financiábamos con deuda. O sea, traíamos plata para financiar nuestras actividades. Deuda no podemos traer más. Entonces, frente a esa falta de financiamiento hay dos cosas que se pueden hacer. Ajustar por precio. Es decir, que el tipo de cambio sea lo suficientemente alto para que el turismo receptivo dejemos de viajar. 61.000 argentinos viajaron a San Petersburgo. 90.000 americanos. La economía americana es 50 veces más grande. Tendrían que haber viajado 3 millones de americanos. Era una jauja. Ahora, entonces, un tipo de cambio más alto permite que el turismo receptivo, las economías extra-pampianas, la industria manufacturera, el comercio fronterizo, se elimina el contrabando, se elimina todo un tipo de... Eso es lo que va a evitar corregir las cantidades. ¿Cuáles son las cantidades? El empleo y la actividad económica. Entonces, si yo trabo el dólar porque me asusto y quiero no hacer la corrección que tengo que hacer, lo que voy a hacer es apretar la actividad económica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fernando, una consulta. Hablame como si le estuvieras hablando a un hijo o a un hermano que te pide un consejo. ¿Cómo ves vos lo del exterior en este sentido? El gobierno tiene un año muy duro porque también es un año político y sabés que la gente y las industrias están totalmente, no sé si desilusionadas, pero no se esperaban esta realidad. Entonces, acuerdo político con los gobernadores. Vamos a suponer que prospera lo del FMI y un tipo de cambio ya, si querés, bastante competitivo a lo que teníamos. ¿Con eso alcanza o cuál es la receta que falta para llegar decorosamente y mejorar la actividad económica? Yo diría, lo vital es que el país demuestre cohesión nacional y que en lugar de marchar al abismo pueda tomar las medidas que le permitan corregir sus desequilibrios. Y ese esfuerzo de balancear el presupuesto forma parte del esfuerzo de corregir los desequilibrios. Mi sensación es que va a haber un enorme apoyo externo y si nosotros hacemos nuestra parte, los argentinos, yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno es seguir vendiendo dólares. Eso sí que no tiene que hacerlo más. ¿Usted lo dejaría flotar al dólar y no estar interviniendo y perdiendo reservas? Lo hubiera dejado flotar del comienzo. Sin perder la cantidad de reservas. No me hubiera perdido 25 mil millones de dólares de reservas. Pero hoy, parando para adelante. No me hubiera perdido 25 mil millones de dólares de reservas como se perdieron absurdamente. Ricardo, quiero seguir un poco con esto. Está claro que la magnitud de esta recesión va a ser superior. Explicaste muy bien el tema del promedio. La sequía, si querés, fue mucho más grave de la que tuvimos en el año 2012. La devaluación es mucho más fuerte. Pero vamos ahora al año que viene. Año en par. Nos tocaría crecer si vamos a la estadística de estos años y ni hablar que es año electoral. Entonces, vos lo comentabas recién. No se espera ninguna recuperación del consumo. Tampoco de la inversión en este contexto. Bueno, ahí hay un punto que no es menor. A ver, Argentina tiene potenciales muy grandes. Una de las razones por las que no venían inversiones es porque si el tipo de cambio está muy atrasado, muy apreciado, yo tengo que traer una cantidad de dólares para invertir acá enorme. Cuando el tipo de cambio es más competitivo es probable que haya mayor propensión a invertir en el país que la que hay a un tipo de cambio bajo. Y la clave, lo que va a motorizar nuestra salida es básicamente la exportación. Por ejemplo, el número de exportación es espectacular. Lo que gastaban los argentinos en turismo es un número extravagante. Lo que nosotros necesitamos es que ocurra exactamente al revés. Que nos inunde los uruguayos, los brasileños, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, los chilenos, los europeos, los americanos y si pudieran los chilenos. O sea, que inundación que venga de gente. Y que nuestras industrias, nuestras economías regionales, nuestra industria manufacturera compita con todo lo que tenga. Eso es lo que nos saca de la crisis. No nos saca endeudarnos, no nos saca el déficit fiscal, no nos saca el gasto público. Lo que nos saca es el trabajo, la producción, la exportación, ganar el pan con el sudo de la frente. Eso es lo que nos saca. Bueno, me lo sacaste. Acá decía, la recuperación vendrá de las exportaciones y obviamente la disminución del déficit de cuenta corriente. Ahora la seguimos, Ricardo. Tengo un consejo. Estancia La Magdalena lanza su nuevo barrio, La Magdalena Green. El primer barrio energéticamente sustentable. ¿De dónde? En la localidad de Canin. Barrio con energía solar, ecoparque, huerta orgánica y todos los amenities para que puedas vivir mucho mejor. barriolamagdalena.com.ar Mirá. Vos podés vivir bien, podés vivir mejor. Vos sos el dueño de tus sueños. Viví en La Magdalena. Viví en Canin. Un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar En todo contexto de la economía, invertir en tierra, invertir en inmuebles, en este caso invertir en uno de los desarrollos de mayor proyección que tiene la provincia de Buenos Aires, siempre es una buena oportunidad. barriolamagdalena.com.ar Bueno, llega el semáforo recargado como todas las semanas. Exactamente, Mariano. Recargado sobre todo en el rojo. El semáforo rojo esta semana es para el dato que se conoció de inflación. La inflación, como sabíamos, venía bastante recalentado el tema. 3,9%. Esto está llevando ya el acumulado anual casi cerca del 24%. Y lamentablemente ya los números no dan. Y se espera una inflación no menor al 42-45% en el año. Muy superior al 32% que se había pactado con el FMI. Y esto preocupa, sobre todo porque se vienen 3 o 4 meses de bastante inflación, porque la recesión también ayudó a que no se vuelquen a los precios este aumento de tipo de cambio. Pero van a venir 3 meses complicados. El semáforo amarillo de la semana se lo lleva la industria. Como decíamos anteriormente, se conoció también el dato de la capacidad instalada de la industria que se volcó al menor valor en los últimos 17 meses, promediando el 60% de utilización. Como hablábamos antes, está pasando mucho en todos los sectores que por la recesión se van estoqueando y la capacidad va cayendo, sigue cayendo. Así que, bueno, en este contexto, quizás ahora con el dólar un poco más alto puede empezar a haber una recuperación, pero la industria está pasando bastante mal. Y el verde de la semana, más allá del Martín Fierro, requiere una opción, ¿no? Sin duda, muy bien. Bueno, esto es un tema que puede ser rojo para algunos y verde para otros. Cayó 35% las ventas de pasajes y de paquetes turísticos al exterior. Del lado de las personas, tienen menos capacidad para viajar, pero un poco... El que tiene una agencia también. El que tiene una agencia también. Pero bueno, un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Esto va a incentivar mucho al turismo receptivo internacional de Argentina. Y después el otro gran problema que tenía el gobierno. Monstruosos los números de salida de divisas por todo lo que es ventas de paquetes al exterior y turismo al exterior. Así que esto va a ayudar un poquito más a recomponer este otro gran problema. Así que para el gobierno es un flor de semáforo verde. Muy bien. Ricardo, retomo el tema de la inflación. Las últimas devaluaciones, si querés, Kicillof, Prat-Gay, gran parte se perdió justamente en el pasaje a precios. Entonces, cuando uno analiza, dice, bueno, la devaluación interanual, 125%. Y cuando uno mira, dice, lo que se va a trasladar a precios, podemos discutir 41, 44, 45, gracias a la recesión y gracias a otros males, pero por lo menos hicimos negocio acá. Va a subir el tipo de cambio real fuertemente. Es verdad. O sea, el valor del dólar en términos de la canasta de bienes de Argentina va a subir fuertemente, o puesto en otros términos. Los argentinos no van a poder acceder al dólar en las condiciones que lo hacían antes. Yo celebro ese número del 35, pero el número que yo tengo en la cabeza es que baje 80 el turismo afuera. Y que venga una explosión de turismo acá, porque si eso ocurre, es lo que va a minimizar la caída de actividad y de empleo. Lo que minimiza la caída de actividad y de empleo es que los flujos den vuelta, pero así. ¿Cómo te imaginas el dólar sacando las cuestiones de corrida y todo eso? Porque eso es circunstancial y sabemos que rompe estas cuestiones técnicas. Hoy sabemos que está el dólar de 40, ya está. Y aparte el dólar de la Argentina, una vez que llegó a un valor, lo va a volver a tocar. Eso no hay marcha atrás. ¿Te imaginas ahora un dólar siguiendo a la inflación? ¿O el gobierno va a aprovechar esta ventaja que tiene de que devaluamos 125, se trasladó poquito a precio en esa relación, para prepararnos para el año electoral? ¿Va a cometer ese error? No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Va a ir a las elecciones en un programa de austeridad. No va a tener ningún espacio para hacer eso. La Argentina tiene que hacer una corrección de verdad. Y el gobierno no va a tener ningún espacio para hacer ninguna cosa demagógica. En mi opinión, tampoco la oposición. No sé si ustedes observaron. Yo lo hice hace varios días atrás. El gobierno le pide al Fondo Monetario que le anticipe lo del 21 y lo del 20 al 19. Y empezaron a aparecer los voceros de la oposición que dicen, momentito, dejá lo del 21 y lo del 20 allá, corregí vos. Porque si no, maximizá el ajuste adelante. Es decir, yo creo que empezó la Argentina a tener un poco más de sensatez. Y decir, bueno, vamos a tener que enfrentar esto. Y, en mi opinión, vamos a tener un tipo de cambio muy competitivo por muchos años. O sea, yo no veo posibilidades para la Argentina de endeudarse de la manera que se endeudó estos dos últimos años. Y creo que, por las circunstancias que vivimos, por el susto que nos pegamos, me parece que va a haber una disciplina como no conocimos en el pasado. ¿Cómo se suele? Eso es lo que yo creo, por varias razones. No sé si hoy vamos a tener tiempo de explicarlo. Pero tenemos muy pocas reservas. Tenemos una deuda significativa. Que creció mucho más con la devaluación, ¿no? Exactamente. Tenemos una deuda significativa. Eso nos va a obligar, gane el gobierno, gane la oposición, a mucha austeridad, sea quien sea, excepto que las exportaciones vuelen, excepto que la inversión vuelen, excepto que el turismo receptivo huele. Cuanto más venga eso, menos el dolor. Carlos, hablamos al principio del tema del campo, ¿no? ¿Cómo vienen los números? ¿Cuánto va a ayudar el campo justamente a generar los dólares que necesita la Argentina? Mirá, salvo a las papas de vuelta al campo, Mariano. Bueno, vos sabés que se anunciaron y ya están en vigencia un nuevo esquema de retenciones. Hay un cálculo que hizo Sociedad Rural Argentina con Coninagro que tiene que ver cuánto va a ingresar solo por retenciones. No estamos hablando de las exportaciones del campo que explican el 50% del total de todas las exportaciones de la Argentina. Solo por retenciones que tienen 18% en la soja y tienen 4 pesos por cada dólar en los productos del campo, tomando cultivos extensivos. En lo que resta del 2018, esto fundamentalmente tiene que ver con lo que se va a exportar de trigo, van a ingresar 2.980 millones de dólares. Casi 3.000 millones de dólares en lo que resta del 2018. Y la proyección que hace Sociedad Rural Argentina, es aquí el de Freijo, le damos el crédito, es para el año 2019, con una producción de 123 millones de toneladas, que es un 25% más de la de este año, producto de la seca, 6.900 millones de dólares. Es decir, solo por retenciones, te saco ganancias, te saco IVA, te saco todo el resto de los impuestos, el campo va a aportar en lo que resta de la gestión de Mauricio Macri, 10.000 millones de dólares. Mucha plata. Un numerazo, ¿eh? Imaginate que con Cristina, si tomás todas las retenciones de Cristina, la que puso el campo solo de retenciones, es 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Y hoy estamos con el préstamo con el fondo, son 30, 50, que son medio mentirosos porque hay un poco de dibujo ahí. Es mucha plata la que entró. ¿Tenemos preguntas de la gente? Sí, por acá están llegando bastantes, en las redes sociales. ¿Quién va a renovar una LEVAC en este contexto? La semana que viene vamos a vivir otra corrida. Pasamos una pregunta más. A ver, dicen, si las tasas a 60% no contienen al dólar, ¿por qué no bajan las tasas y dejan de destruir la economía? Ya me contesté a las dos, están buenas las preguntas. Invertir en cocheras la inversión inmobiliaria más rentable. Podés comprar una cochera y alquilarla en forma tradicional, o podés comprar una cochera que funciona dentro de un pool de renta. Vos compras una cochera que funciona dentro de un garage y vos participás de las utilidades del mismo. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Ingresa ahora a cocheras.com.ar y asesorate con los expertos que te van a decir dónde están las oportunidades para comprar una excelente cochera. y obtener una muy buena renta en dólares. Bueno, dos preguntas. Una, el supermarte, ¿qué va a pasar? Y la otra, ¿qué tiene lógica? Si el dólar igual está subiendo, ¿por qué la tenemos a 60%? Vamos a las dos con cuidado. La primera, los precios fijos se renovan todos los días y una fracción importante de ellas van a ir a la renovación. O sea, yo no tengo ahí ningún temor de que no vayan a la renovación una fracción. Digo, en condiciones más inciertas a lo mejor menos, en condiciones de mayor tranquilidad más, pero eso de que no, de que colapsa la renovación, teóricamente posible, no ocurrió. Segundo punto, la tasa de interés. A lo que uno tiene que mirar es la tasa de inflación. Cuando uno deflacta las tasas de interés por la tasa de inflación, las tasas no son extraordinarias. O sea, cuidado. Lo que ocurre acá es que tenemos una inflación altísima. Entonces, con inflaciones altísimas, las tasas de interés nominales son altísimas. Lo que importa es la tasa ajustada por inflación. Y en ese sentido, yo, a muchos, a gente joven, más joven que ustedes, pero digo, gente que me pregunta... Ya no somos más jóvenes. Como ahorrar. Yo a muchos les digo ahorren en uva. Es decir, ahorren indexado. Ahorren todos los meses un poco indexados los que pueden. Esa es una forma que es menos volátil, es más segura y a largo plazo muy razonable de preservar los ahorros. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho. Siempre es un placer porque siempre nos das una clase magistral de economía. Te agradecemos mucho. No te podés perder... Bueno, vamos a ir un chivo y ahora te voy a contar... No, te voy a contar, perdón. Antes, ¿qué es lo que viene? Te vamos a contar la inversión en pesos para dolarizarte. Una inversión que por ahí no la tenés en el radar. ¿Y quién te la va a contar ahora? Gustavo Nefa. Me parece una buena oportunidad. ¿Cómo andamos acá con la plata, con los pesos? Los dólares. Estamos todos dolarizados, ¿no? Acá no le sacás un peso. Lo único que tengo en pesos es el nombre del programa. No hay pesos, ya van a volver, van a vender los dólares. Bueno, ¿cansá de invertir? Siempre lo mismo. Ingresá a fondosbalance.com.ar. Tenés fondos en pesos, fondos en dólares, fondos de acciones, fondos de renta fija. Siempre es una buena oportunidad de mirar otra forma de invertir. Más allá de comprar dólares, tenés que ponerlos a laburar. Fondosbalance.com.ar. Mirá. Ingresá ahora a fondosbalance.com. También tenés la posibilidad. Ingresás ahora muy rápido desde el celular de la compu. Te das de alta y me dijeron la gente de Balance que es el lugar más barato para comprar dólares. Y también si los querés vender, el lugar que tiene la mejor cotización, fondosbalance.com. Carlito, ¿qué te espera esta noche? Doy fe de eso, ¿eh? La mejor cotización es la compra de billetes de dólares, fondos balance. ¿Qué te espera esta noche? Yo a cocinar. Me tengo que ir antes porque, bueno. Sí, nunca traes nada. No sobra nada. Una cocina romántica. Qué culinario. Nos vela. ¿Los románticos son solamente los viernes? Y bueno, peor es nada. Sí, algo es algo, ¿no? Gracias, Manuel. Carlito. Felicitaciones por... Feliciar la nominación, ¿eh? Sí, por supuesto. Y vamos a ir a romperla. Gracias. Chau, Carlito. Gracias. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Estás más tranquilo hoy? Más o menos, ¿no? Ha sido una semana tampoco muy tranquila, pero bueno, vimos alguna luz al final del túnel, por lo menos en el mercado de renta fija, los bonos. Después vamos a hablar un poquitito de eso. Bueno, eso se recuperó. También el riesgo país es un dato súper positivo. Porque la semana pasada cayó poquitito, ahí coqueteó. Esta vez cayó. Cayó y con la suba de la tasa de Estados Unidos a 3%, lo cual te comprime el riesgo. Me parece interesante destacar lo que pasó en los últimos dos, tres días, porque se ha revalorizado la paridad. Porque hasta ahora venían subiendo los bonos en dólares porque subía el dólar. Ahora subieron porque subió el dólar y también porque subieron las paridades. Se recuperaron. Algo que tendría que haber ocurrido antes, en realidad, con la noticia de FMI atrás. Pero bueno, este nuevo desembolso que se trata de adelantar, y lo más probable es que esperemos unos 10 días o 15 días hasta el anuncio oficial, van a ser tensos, pero creo yo que va a tener un final feliz y por eso los mercados anticipan. Lo del tesoro es un tema para tratar en sí. Y creo yo que el tesoro, en lugar de estar pensando en una caja de conversión, como Kurt lo venía diciendo, creo que está ayudando a la Argentina recomprando bonos. Y creo que está asesorando a muchos fondos en el atractivo de lo que vendrá después de este anuncio de la FMI. Con lo cual, hay un escenario un poquitito más optimista en torno a los bonos argentinos dentro de la locura que hubo y del pánico que hubo en los últimos meses. Permitime tocar algo porque siempre sabemos que la renta fija, en estos momentos de crisis, lo que primero se recupera, que si querés puede ser la antesala de la recuperación después de la renta variable. Primero te lo marca los bonos, muchas veces, y después la renta variable. Y más teniendo en cuenta, ¿cuál es el momento que vos creés que los fondos de afuera, teniendo en cuenta que somos emergentes, se tiene que empezar a posicionar el año 2019, ¿cuándo creés que va a empezar a haber ese volumen? No tienen apuro, si no se lo hubieran hecho. No tienen apuro, tiene un año, de mayo a mayo tiene un año, y creo yo que todo lo que vimos a posteriori de la reclasificación de Argentina como emergente, básicamente tiene que ver con esperar el momento adecuado, después una apreciación muy fuerte que viene desde el año 2015, y realmente dando un retorno a los inversores hasta el mes de enero extraordinario. Bueno, lo que vino después fue un 52% de caída en dólares, o sea, es muchísimo. Lo que hemos asistido es una deflactación de los precios, acorde a lo que ocurrió en el resto de las variables, obviamente, y al empeoramiento del escenario con una recesión. Y no tenemos que esperar tampoco un crecimiento del año que viene, con lo cual la situación es mala, el mercado lo ha adelantado, pero justamente el momento de comprar esas acciones es cuando la sangre está en el río. Sí, cuando te están diciendo no inviertes en Argentina también, que esto no es la primera vez que pasa. Es verdad, es verdad. Acordate, yo me he tomado el trabajo de recordar lo que había comentado en la última vez que vine al programa, y habíamos dicho firmemente de que no es el momento de todavía saltar en las acciones, sino seguir dolarizados y seguir dolarizando. Bueno, una de las maneras de dolarizar es atraer los CDRs. Bueno, ya me tocaste el tema, pero voy a una pregunta a la gente y nos vamos a preparar para explicar esa opción que es interesante. A través del Twitter nos dicen, Después de la caída de las acciones argentinas en el año, ¿quedaron baratas? ¿Qué tiene que pasar para que se recuperen de una buena vez? Sí, claro que quedaron baratas. Ahora, lo que cayó no siempre tiene que recuperarse, sino que podés tener una L, es decir, una zona de depresión de los precios durante bastante tiempo. Estamos hablando de meses. Lo más probable es que tengamos que apuntar a una recuperación para el año que viene. Es ahí donde los fondos justamente tienen que replicar los que invierten en mercados emergentes. Ese índice, MSI, en donde Argentina va a empezar a ponderar un 0,64%. Atención que dentro de poco MSI va a dar una cartera allornada, una actualización de la cartera posible de las empresas que podrían estar en el índice el año que viene. Porque no están definidas todavía. Hay algunas que califican y otras que van a estar dentro del índice. De las que clasifican finalmente, que serán unas 10, están calificándose unas 20 compañías. Y ninguna de ellas son con cotización local, sino que todas ellas deberían tener una ADR afuera para ser incluida dentro de ese grupo. Así que hay algunas empresas en donde veremos bastante volatilidad y expectativa en torno a su incorporación en esa cartera. Pero recién apuntaría para el año que viene. Y si no, ir tomando pequeñas posiciones y no poner toda la plata justa. Bueno, vamos a tocar un tema. Acá lo presentamos como la inversión en pesos que te cubre el dólar. Pero más que nada, a ver, el que es amante del dólar ya sabe qué hacer. Que sirva de lo menos de comprar dólares y guardarlos. Las letes en dólares que están rindiendo un rendimiento extraordinario, 7%. Que la verdad, una inversión de bajo riesgo, ese rendimiento es muy bueno. Otro irá a los bonos, otro irá a los fondos. Pero el que quiere invertir en acciones, como le estás diciendo hoy, che, mirá, no es el mejor momento hoy para meterte en Argentina. Bueno, existe una posibilidad en pesos de la Argentina, que la vamos a explicar junto, Gustavo, si me permitís, que tiene que ver con los CDIRs. Muchas veces lo mencionamos, por ahí no lo desarrollamos, que son certificados de depósitos argentinos. Así como existen empresas argentinas que cotizan en el exterior, como ADR, existen empresas del exterior que cotizan en la Argentina. Entonces, son acciones, empresas del exterior que cotizan en la Argentina. Acá tenemos algunas. Microsoft, Apple, Coca-Cola, Avon, o Avon, como le decimos acá. Bueno, acá ya otras vale, de Brasil, 3M. De alguna manera tenés representado todos los sectores de la economía que no tenés muchas veces en la Argentina. Nosotros no tenemos ninguna Coca-Cola, no tenemos tecnología y demás. Ventajas, para vos después que puedas desarrollar también cómo es el movimiento y qué CDIR mirar. Ventaja, dolarizar, no incluyendo acciones del exterior, que no tienen nada que ver con el riesgo argentino. No importa lo que haga Macri, no importa lo que haga la Argentina, tenés un riesgo de otro país, que es una forma de diversificar riesgos. Salir del riesgo argentino. Invertir en todos los sectores de la economía. Y otra cosa muy importante, viste, que muchos tienen miedo que el corralito, que esto, que lo otro, que si invierto en peso. Bueno, estás dolarizando tus inversiones, porque está relacionada con el contado con liquidación. Y también, si vos querés, podés, digamos, desarmar la inversión que vos hiciste acá, la podés desarmar en el exterior como contado con liquidación. Hay otras, digamos, ventajas, pero me parece que esto es un resumen. Es un excelente resumen. Un excelente resumen y, bueno, veamos un poquitito los aspectos primero negativos y los riesgos, porque primero tenés que alertar que esto es un mercado ilíquido. ¿Por qué? Porque viene de las AFJP. Esto fue un mercado creado para las AFJP, para los fondos de pensión. Y, como bien sabés, se desarmaron en el 2008 y pasaron a ser un fondo de pensión estatal, en donde las alternativas para las AFJP quedaron truncas. Hubo una sola, digamos, alternativa de inversión mayorista, que es la ANSES. Sí, y también el kirchnerismo había atacado los fondos, la verdad, durante el CEPO, que también ahí destruyó el volumen. Exactamente. Además, tenía la posibilidad de invertir en algunas alternativas del exterior, pero, bueno, les puso la cláusula de 75% de Mercosur, con lo cual terminó matando, liquidando esos fondos que no aceptaron más suscripciones, sino que eran puros rescates y dejaron de difundir esas alternativas. Algunos quedan vivos, pero son muertos vivos. Pero vayamos a los CDRs. Los CDRs son una alternativa excelente, como dijiste vos, para diversificar nuestras inversiones. Porque tenés acceso a Apple, poca liquidez. Vale, también, algo de liquidez. Yo estoy operando bastante Mercado Libre, Apple, Vale, en algunos casos Google. ¿Petrobras? Petrobras cotiza directamente. O sea, podés comprar Petrobras con muchísima más liquidez que cualquiera de las que te mencioné, incluso más que Apple. Pero bueno, entre Apple y Vale tenés las mejores alternativas, y va cambiando a lo largo del tiempo. No siempre las acciones que vos tenés hoy líquidas van a ser las que tenés dentro de tres meses. Le pasa al Merval. Es decir, si vos querés operar opciones, tampoco tenés un mercado de opciones líquido en las mismas plazas, en las mismas acciones, siempre. Agarrarse dos años atrás, cuáles son las empresas que vos podías hacer una compra con lanzamiento, o podías estar haciendo estrategias con opciones, no son las mismas que tenés ahora. Te puedo agregar una ventaja que creo que es una de las más importantes que no está en la... Van a ser una de las únicas inversiones en Argentina si se confirma el proyecto de reforma tributaria que está exceptuada del impuesto a las ganancias. Los ADR, las acciones en el exterior, pagan el 15%. Y esto se asemejaría a la compra-venta de acciones locales, por lo que no pagarías el 35% de ganancias local. Correcto. El aspecto impositivo es muy importante. Hoy es clave. Clave. Si vos compras Banco Macro acá, en Argentina, o la compras afuera, la ganancia que tenés afuera, luego de venderla, la tenés que tributar. Un porcentaje, es el 15%. 15%. Acá no. Lo mismo pasa con los CDRs, que a pesar de ser empresas norteamericanas, brasileñas o de otros países, incluso podés comprar empresas rusas como Lucoil o Gazprom, esas empresas, la ganancia que vos realizás sobre eso, no paga impuestos. Es una pequeña ventanita, digamos, de ventaja impositiva que te dejó la FIP todavía abierta. No sé por cuánto tiempo más. A ver, Gustavo, no sé si coincidís. Una de las cosas, a ver, acá se liberó mucho toda la cuenta capital, ingresó mucha guita, se fue mucha guita también. Pero todavía el gobierno, tanto el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, si vos decís, quiero invertir en el exterior, sea desde criptomonedas, invertir en todas hoy las vintage que hay para invertir desde 100 dólares afuera, metés la tarjeta de crédito y no te deja. Esto lo sabés, no tenés chance. Entonces, ¿vos no creés que le falta todavía esa profundidad? Hoy te limitan, hoy sabés que poner la tarjeta no te dejan. Primero, la CNB es un regulador. Los reguladores son bastante estrechos en, digamos, los conceptos que quieren llevar adelante. Y en ese sentido están en contra primero de las criptomonedas. Es decir, todo aquello que no está regulado, el regulador justamente, el cual no tiene injerencia, es un unaico, es decir, una oferta pública inicial de un token, de una acción o de una moneda, el regulador no está, digamos, fomentándolo. Es más, como no hay una regulación alrededor de eso. No te dejes invertir en nada, Gustavo. Es verdad. Todo lo que sea con tarjeta de crédito. A ver, ¿querés comprar una moneda de oro? No. Oro, plata, litio, nada. Lo único que tenés que hacer, que vamos a un camino más sofisticado, es ¿qué pasa si un argentino quiere abrir una cuenta en el exterior? Es mucho más sencillo de lo que la gente cree, porque hoy por hoy lo haces por internet, hasta te sacás toda la foto por el celular y algunas te piden que le envíes todo por correo y tenés la apertura de cuenta. La apertura de cuenta es fácil. Después vas a tener que fondearla. Bueno, ahora es mucho más fácil que antes. Antes ni siquiera el Banco Central te autorizaba el código para el cual fondear una cuenta en el exterior. Entonces, vos abrías una cuenta, como bien decías, te bajabas un PDF, lo llenabas, lo mandabas, te llamaban desde un call center en Puerto Rico, un dominicano que te decía, ¿usted es Gustavo Nefa? Sí. Bueno, confirmamos su identidad, le mandabas tu DNI y tenían la cuenta abierta en 24 horas. El problema era fondearlo, porque no te permitían transferir, salvo si tenías la plata afuera. Ahora es mucho más fácil, puedes hacerlo. Incentivo a todo aquel que quiera diversificar sus inversiones y es muy sano, y a la luz de lo que pasó este año, obviamente el doble, de abrir una cuenta y al menos experimentar con otros instrumentos. Esto es una ventana limitada para poder diversificar las inversiones. A la luz de lo que pasó, reitero, es muy importante el concepto de diversificación. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos te voy a preguntar, ¿cómo invertimos en ETF? Que es importante, la posibilidad de invertir en índices. O invertir, a ver, lo que se te ocurre en la cabeza, lo podés invertir. Es fácil abrir una cuenta del estereo si vos querés llevar la guita afuera. El único problema es ir a tu banco hoy local, que tenés que ir a comercio internacional, te pueden cobrar unos mangos. Algunos bancos te dan dos vueltas más, tres vueltas más, pero lo terminás logrando tener la plata afuera, la gestionás de acá. Que esto no significa, a ver, mandar toda la plata afuera. Podés tener tu parte en pesos acá y tu parte afuera, que es muy interesante. En un ratito te lo contamos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! La tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Queremos que seas el próximo inversor del año. Logra el mayor rendimiento y ganate uno de los increíbles premios. ¿Estás preparado? El desafío es del 3 al 28 de septiembre. Buscamos al inversor del año. Y queremos que seas vos. Escuela Argentina de Finanzas Personales. ¿Qué le conviene a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero. En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga. Ahora estás listo. No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero. ¿Necesitas vender más? ¡Fácil! Potencia tu negocio en Internet. Difundí tus productos y servicios y contá con asistencia telefónica. unlugar.com Invertí en futuro. Con nuestra app, operá estés donde estés. En la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursátil.com.ar Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural. Un mundo de soluciones para tu empresa. Visita Expo Transporte y Expo Logística en La Rural. Invita a Grupo Adrián Mercado. Muy bien, como siempre agradecemos al Mejor Sushi. A My Sushi. ¿Por qué no vendemos una imagen? Vendemos sushi. El delivery es el 4-543-8357. ¿Pensaste cómo vas a festejar, cómo vamos a festejar si ganamos el Martín Fierro? No, ahora pensamos todos juntos. ¿Te parece? No, si la gente tiene ideas a ver qué tenemos que hacer o parte del personal del equipo que hacemos con los pesos. Ah, nos pueden mandar. Nos pueden mandar en las redes sociales. Sacreficio, sacrificio también. Gustavo también que es parte de nuestro equipo. Es un amigo también. Bueno, Gustavo, el tema de ADR. ¿Qué es interesante la posibilidad de invertir tanto en acciones argentinas sino en otras partes del mundo? ¿Qué ADR te parece interesante? Antes, ADRs en el exterior. Sí, sí, sí. Es decir, y en Estados Unidos. American Deposit Receipts. Es decir, hay otras plazas, Brasil, Europa, que tienen también la posibilidad de invertir en acciones de otros lugares. ADRs es para diversificar. Es decir, el inversor norteamericano que compra acciones norteamericanas como Google, como Facebook, como Coca-Cola, va a querer ADRs para diversificar sus tenencias. ADRs de empresas no solo de Argentina, de Brasil, sino también de Alemania y Japón. Entonces, tenés un amplio espectro y a su vez tenés ETFs. Porque la alternativa a los ETFs hay que considerarla porque es un fondo listado. Entonces, tradicionalmente, la industria de los fondos, que cobra muchas comisiones, ha tenido una competencia muy fuerte en manos de los ETFs. Los ETFs son productos que están listados todo el día. La gran ventaja es que vos podés comprarlos y venderlos durante el día como una acción. Vas a ver el gráfico en cualquier buscador y vas a tener un precio como si fuese una acción. Pero lo que reúne son muchas empresas de determinados países o muchas empresas de determinado sector. ¿Te gusta Brasil? En este momento, no. A cuatro semanas de un precio de eleccionario donde nadie sabe quién va a ganar, hay una incertidumbre muy grande. El Real ha demostrado en esta semana, haciéndose a 4.20, que tiene un estrés bastante importante. Esa plaza todavía no me gusta. Bueno, a mí hay un ETF de Brasil que me gusta mucho, que es el BRZU. También. Que multiplica por 3. Por 3. Si el índice de Brasil sube un punto, te multiplica por 3, ganas 3. Bueno, y si te pasa al revés, perdés un poquitito, ¿no? El STF lo he operado hoy, ¿sí? Lo he operado a 14.80, hoy cerró en torno a 14.12, hizo un máximo de 14.15. STF es muy importante saber que es ultra volátil. La volatilidad de un instrumento como ese puede estar entre 90 y 120% cuando una acción normal está en 30, 40%. Con lo cual, atención a aquellos que van a iniciarse. No, no, de súper riesgo, ¿eh? Exactamente. De súper riesgo. Pero te multiplica 3 a 1 el MSA Brasil, que es un índice ampliado, no es el Ibovespa, pero es un índice ampliado de acciones brasileñas. Bueno, y te quiero... Que no te pasen a los bonos griegos. ¿Cómo? Que no te pasen a los bonos griegos con ese tiempo. No, acciones griegos. Pero yo tengo siempre mi parte de cartera súper riesgosa, ¿no? Siempre es mi porcentaje, siempre lo tengo. Y ahí, a mí me gusta, es una forma también. Va con el ADN del inversor. El ETF de acciones turcas, Turquía valía 40, TUR, valía 40 a comienzo de año, valía 20 la semana pasada. Hoy está en torno a 22 dólares. Esta semana subió el 10%. A quien le gusta el riesgo, hay alternativas. Entonces, esa es una alternativa de riesgo y obviamente la podés operar durante el día y con buena liquidez. Bueno, para los inversores, antes que nos saquen del aire, una excelente opción que siempre te felicito a vos. El otro día hablamos con Darío, también FinGuru, ¿ok? www.fin.guru, ingresás ahora, es el portal del inversor. Ingresás ahí y también, a ver, es barato, digamos, cuando querés saber la aposta, ¿no? Que te, digamos, que tiene un candadito, ¿no? Exactamente. El candadito es arancelado o para suscriptores finos. Ahí tenés que ponerla. Ahí tenés que ponerla y tenés que ponerla y ahí empezás a ganar. Ahí está aceptando la tarjeta de crédito. Ahí está aceptando. Perfecto. Querés aprender a invertir, ingresá ahora a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.iafp.com.ar Y tenés cursos online para que puedas aprender a invertir como los mejores, como Nefa. Nefa algún día, creo que alguna vez, habrá hecho un curso online para aprender. Curso de bonos, curso de criptomonedas, curso de acciones y después los cursos presenciales. Acá tenés el ABC para que puedas aprender a invertir y entender cómo funciona la economía y las finanzas. Entonces, en la Argentina, Finanzas Personales, que lo damos con Leonardo Rocco. Podés anotarte ahora online, www.iafp.com.ar. Nechi, tenemos que agradecerle a alguien. Sí, como siempre le agradecemos a Telecentro, que ahora nos ofrece el mejor servicio con 50 megas Wi-Fi. Además, tenés 70 canales en HD y, como siempre, la telefonía fija digital. Y también tenés Telecentro Wi-Fi Zone, que te permite conectarte en cualquier lugar de la ciudad sin tener que gastar tus datos. Llamás al 6-3-8-0-0-0-0-0. Telecentro te conecta a todo. Bueno, no te pierdas este domingo, 19.30 horas, una nueva historia que inspira el programa nominado para el Martín Fierro de Cable del 2018. Mira un anticipo de este gran programa. Hoy te vamos a contar la historia de Virginia. Ella renunció a su trabajo para tener a su primer hijo y encontró una oportunidad para emprender. Me di cuenta que no lo podía dejar, que no me podía ir 8 o 9 horas de casa entre la jornada laboral, el viático y demás. Sentía que no estaba preparada para eso. Y me entregan una canasta de mimbre con flores y con unos peluches. ¿Por qué no utilizar todo ese dinero invertido en flores, en canastas y en peluches en un regalo que sea más útil para la mamá o para el bebé? Te quedaste con las ganas, la tenés que ver la historia completa. Este próximo domingo, 19.30 horas, una hermosa historia a la de Virginia que le mando un beso grande. Bueno, gracias, gracias Gustavo, como siempre. Gracias y felicitaciones por la nominación. Bueno, muchas gracias. Ahí cruzamos los dedos. Merecemos ganar, ¿no? Sí, sí. Nos está ahí apoyando. Bueno, nos sacan del aire. Gracias Mechi, gracias Leo. Sigan por la pantalla de Canal 26. Nos encontramos viernes que viene, 22 horas. Gracias.